solteros y padres y madres solteros invitando a ustedes a tener compañerismo con ellos este sábado en la noche. Digan conmigo libertad para adorar. ¿Cuántos quieren ser completamente libre para adorar al Rey de Reyes y el Señor de señores? Hermano, ¿has pensado por qué la adoración es una parte tan clave de nuestros servicios? Una parte tan importante. Hermanos, quiero que sepan que nuestros músicos, que nuestros cantantes se reúnen y practican por horas semanalmente. ¿Por qué no apreciamos a los músicos y a los cantantes? Muchas gracias. Pero aún con eso, hermanos, la adoración es más que unos cantos los domingos en la mañana. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué es la adoración? Una definición secular es honrar o mostrar la reverencia por un ser divino o un poder sobrenatural. Ahora, nosotros adoramos al Rey de Reyes y el Señor de señores. Digo eso porque cuando fui la última vez a Guadalajara, había en la misma cuadra una iglesia evangélica, una iglesia católica y un templo que adoran la muerte, ya pegaditos los tres. Pero nosotros, nosotros adoramos al Rey de Reyes, el Señor de señores que ha conquistado a la muerte. Y la Biblia usa unos diferentes sinónimos para la palabra adoración como alabar, exaltar, magnificar y amar. En Juan 4, vamos a ver la historia de una mujer quien aprendió qué es la adoración. Notan, hermanos, el mapa que ponen, Pastor Henry, el mapa, la mapa. El mapa, el mapa. Quiero decir que el español no tiene sentido. El mapa. Eso es otra predicación. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero si ven el mapa, Cristo iba a viajar de Jerusalén hasta Galilea y en medio es Samaria. Y mi papá dice que cuando era pequeño, chico, aquí creciendo en los Estados Unidos, que su papá era el pastor principal de nuestra iglesia y que sus amigos que asistían a la escuela allá decían a él, chicos, chicos, hey, tu papá es el padre de esa iglesia, aleluya, ¿verdad? Y mi papá decía, sí, sí, mi papá es el padre y mi madre es la monja. Pero, pero dijeron a mi papá, nosotros no podemos pasar enfrente de tu iglesia. Tenemos que cruzar al otro lado de la calle. ¿Y por qué? Preguntaba mi papá. Porque nos dicen, si pasamos enfrente de tu iglesia, el diablo nos va a entrar a nosotros. Es lo que decían, ¿ok? Y lo mismo, can we put the map up again? En aquel tiempo, hermanos, un buen judío no pasaba por Samaria. Pasaba por el desierto, aún mejor el desierto, en el color rojo. O pasaban por la costa, en aquel lado pasaban a Caesarea para comer ceviche y luego llegar a Galilea. Pero Cristo estaba en una misión para ofrecer a esta mujer la vida eterna. Entonces, Cristo fue directamente, porque Cristo tenía una cita divina con ella. ¿Y cuántos saben que usted tiene una cita divina con Dios hoy? Entonces, hermanos, Juan 4, 7. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos. ¿Por qué está explicando Juan todo esto? Porque Juan no escribió a judíos. Si estaba escribiendo a judíos, por ejemplo, pastor, uno no tiene que explicar a mexicanos que mexicanos le gustan salsa en sus tacos. Tenemos que explicar eso a los hermanos salvadoreños y ellos nos explican que le gustan el repollo con sus pupusas. ¿Me están entendiendo? Pero Juan estaba escribiendo a griegos, por eso explica Juan a través de su libro, días santos, costumbres, etcétera, etcétera. Jesús contestó, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres qué, judío y yo soy qué, samaritana? Jesús contestó, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua vida. ¿Cuántos han probado esa agua vida? De este encuentro también vemos que la adoración toma varias formas, como esta mujer empieza con reunir con Cristo, hablar con Cristo, empieza con hacerle preguntas, empieza con adorar en un grupo o tal vez adorar a solas. Pero también vemos al empezar empieza con posiblemente luchar con Cristo, discutir con Cristo. ¿Cuántos han discutido con Dios? Amén, yo también, ok. Pero quedándonos para escuchar su respuesta a nuestras dudas, temores y preguntas. Hermanos, voy a repasar algo que compartí con ustedes que encontramos en Juan 4, 20, 24. Ella dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en dónde? Jesús contestó, créame mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no que, pero nosotros adoramos lo que que. Conocemos porque la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora y ha llegado ya en los que verdaderos adoradores rendirán culto o adoran al Padre en qué? Espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es qué? Dios es qué? Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en una vez más, espíritu y en verdad. Hermanos, hace unos años compartí esto con ustedes, pero quiero rápidamente repasar esto en contexto de lo que estamos hablando. Que hay tres tipos de adoradores, qué tipo eres tú? Primeramente vemos el adorador de herencia, digan conmigo herencia. Encontramos eso en verso 20 cuando ella dijo nuestros antepasados adoraron, antepasados, y tal vez, amigo o amiga, tus antepasados eran creyentes, pero eso no te hace a ti un creyente, ok? Ser un creyente, ser un seguidor de Cristo es pedir a Cristo, entrar a tu corazón, perdonar tus pecados, ser tu Señor y tu Salvador. Es tener una relación personal con Dios, porque Dios no es un abuelo, no es un bisabuelo, Dios es Padre. Y una persona no puede tener una relación con Dios, les puedo predicar. Uno no puede tener una relación con Dios a través de un familiar, a través de un antepasado, ni a través de un santo. Dios no puede ser heredado, Dios tiene que ser invitado a tu vida. Entonces también vemos el adorador, ignorante, digan conmigo ignorante, verso 22. Ustedes adoran lo que no conocen, ok? Y la ignorancia es una falta de conocimiento personal, ok? Hermanos, he notado que uno de nuestros jóvenes hoy en día están usando playeras de bandas, playeras de bandas americanas de rock clásico de mi etapa. He notado aquí subiendo para estar con los jóvenes allá, unos jóvenes con camisetas que dicen Rolling Stones, Led Zeppelin, Nirvana. Y yo, 55 años, tratando de conectarme con los jóvenes de nuestra iglesia, siempre me gusta preguntar a ellos, hey, ¿te gusta esa banda? ¿Cuál es tu canción o tu álbum favorito? Y casi todos me contestan. Aruno. Pues, ¿cuáles canciones has escuchado que te gusta? Aruno. Y luego me dicen, nada más compré la camisa, pero no sé quiénes son. Y amigo o amiga, usted puede parecer a un fanático de Cristo, ok? Usted puede, tal vez usted aún tiene la camiseta. Pero si no tienes un conocimiento personal con Cristo, no eres un seguidor de Cristo. Porque para ser un cristiano tienes que tener una relación con Cristo, ok? Y si no conoces a Cristo, hoy queremos introducirte al maestro. Pero luego llegamos al adorador íntimo. Digan conmigo íntimo. Encontramos esto en verso 23, palabras de Cristo. Los verdaderos adoradores adoran culto al quién? Al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y qué es adorar al Padre en espíritu y en verdad? Y esa palabra espíritu, ¿está hablando Cristo del Espíritu Santo o está hablando de mi espíritu? Yo creo que está hablando de ambos. Que nosotros adoramos al Padre y al Hijo en el Espíritu Santo o a través del Espíritu Santo con nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos introduce a Dios y nos explica quién Él es, en verdad quién es. Entonces la adoración auténtica en espíritu y en verdad es dirigida por el Espíritu Santo, basado en alabanza, en una perspectiva bíblica de quién Dios es. Eso es la verdad, eso es el quién, pero el cómo, cómo podemos adorar. Pues la adoración es adorando a Dios a través del Espíritu Santo con tu espíritu. Esa parte más profunda e íntima de tu ser. Por eso la palabra de Dios dice que la palabra de la Escritura es más cortante que una espada de dos files. ¿Así dice? Filos, gracias, gracias. De dos filos que viene a qué? Separar nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Ok? Nuestra alma es nuestros sentimientos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. ¿Ok? Tal vez usted entra en un pleito con la esposa, con el esposo. ¿Ok? Y ustedes están, él está sentado aquí y allá. ¿Ok? No se hagan hermanos. ¿Ok? Y ambos piensan que son, tienen la razón, son correctos. ¿Ok? Eso es nuestro sentimiento, eso es nuestro pensamiento. Entra la palabra de Dios que penetra más profundo que lo que pensamos, de lo que sentimos. Entra y la palabra de Dios hace una conexión con nuestro espíritu y muestra que ambos son tercos, ambos son incorrectos. Incorrectos y al fin del servicio están mano a mano llorando, alabando a Dios. Eso es la diferencia entre tú y yo. ¿Les puedo predicar? Adorando con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, adorando en la carne y adorando en el espíritu. ¿Están conmigo? ¿Les expliqué eso bien? ¿Ok? Entonces, hermanos, esa adoración es como un hombre. ¿Ok? Es como un hombre o una mujer está presente físicamente, pero no está presente espiritualmente o emocionalmente o mentalmente en el matrimonio. ¿Están conmigo, hermanos? Es como la adoración robótica, distraída, cantando, orando, pero no estamos presentes aquí espiritualmente o mentalmente. ¿Están conmigo? Es como un hombre decir a su esposa, baby, vamos a salir. Y en el restaurante, él está nada más enfocado en su teléfono. ¿Ok? Una hermana dijo amén. Ahorita no es el tiempo de decir amén, hermana. ¿Ok? Ok, help me here, sister. ¿Ok? Y al ella quejarse, ¿qué dice él? Pues aquí estoy, ¿qué más quieres? ¿Cuántos saben que no podemos decir eso a Dios? Aquí estoy, Pastor Henry, ¿qué más quiere Dios? Quiere tu espíritu. Quiere tu enfoque. Quiere ser número uno en tu vida y no batallar por cosas terrenales. En esa relación y en nuestra relación, cuando así es con Dios, no hay intimidad. Una pregunta, en una escala de uno a diez, uno es no conozco a Dios, diez es, oh, yo amo a Dios y él a mí me ama y conocemos bien el uno al otro, uno a diez. ¿Cuál es tu grado, tu nivel, tu nivel, tu número de intimidad con Dios? Piénsalo, uno, no conozco a Dios, diez enamorados, conocemos el uno al otro. ¿Dónde estás tú? Dale tú un número, no vas a tener que compartir con nadie, pero entre tú y Dios, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu nivel? ¿Y qué harás tú para levantar ese número? Están conmigo en esta mañana, hermanos. La intimidad con Dios, hermanos, estar cerca, estar confiado en tu relación con Dios, te va a permitirte la libertad de adorar en adoración. Una pregunta, ¿cuántos aquí tienen personas en tu vida que tú tienes que estar trucha, pero bien trucha y cuidado con ellos? Estar en su presencia, pero cuidado, o soy el único. ¿Y cuántos tienen amigos, familiares, tal vez, que puedes ser tú? Sientes seguro, no estás preocupado, ay, si digo esto, van a pensar, pero seguro, safe. Cuando uno se siente seguro con Dios, tiene la libertad y la intimidad para adorar en espíritu y en verdad. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, ¿qué nos impide experimentar la libertad para adorar? Porque, escucha, take that away just for a second, please. Porque, hermanos, fuimos creados para adorar. Fuiste, ayúdame, Señor, tu alambre, tu alambre, adentro. Fuimos, ¿cuál es la palabra? Gableados, wired, conectados, thank you, Pastor, conectados, ok, para adorar. Entonces, si no estás adorando a Dios, estás adorando a alguien o algo, porque fuiste creado para adorar. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Y cuántos saben que una plancha nunca va a estar contenta hasta que está planchando? Porque por eso fue creado. Ahora entiendo que nosotros, como latinos, usamos diferentes cosas con varios propósitos. ¿Me están entendiendo? So, tal vez en tu casa la plancha es un martillo. O despiertas los chicos con la plancha, no sé. Pero esa plancha nunca va a estar satisfecho en la vida hasta que está planchando. Y usted nunca va a estar contento en la vida hasta que estás adorando a tu Creador. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, ahora, ¿qué nos impide experimentar la libertad? Ya hemos visto, hermanos, que una herencia espiritual, la ignorancia, una falta de intimidad entre nosotros y Dios nos pueden impedir experimentar la libertad de adorar a Dios. Entonces, ¿qué más podemos aprender de esta historia? Tal vez unas cosas que tenemos en común con esta mujer. Regresamos a la plática entre Cristo y la mujer. Él ofreció a ella agua viva. Juan 4, 11 y 12. La mujer dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo, un poco sarcástico. ¿Cuántos han sido sarcásticos con Dios? Ok, una. Amen. Amen. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? ¿Cuántos quieren tomar agua de donde ha tomado ganado? Yo no. Pero ella tenía sus preguntas. ¿Cuántos de ustedes tienen preguntas para Dios? ¿Y cuántos de ustedes Dios ha contestado a unos y Dios no ha contestado a otros? Están conmigo, hermanos. Entonces, ¿qué nos impide para unos de nosotros? ¿Qué impide nuestra libertad para adorar? Las preguntas sin respuesta. Unos de ustedes, unos de nosotros, aquí estamos adorando a Dios, ok, con parte de nuestro corazón, la mayoría de nuestro corazón. Una vez más, solo con nuestra inteligencia, con nuestros sentimientos. Pero unos aquí están adorando o aquí están. Y ustedes tienen preguntas sin respuestas de Dios que impiden tu adoración. Señor, ¿por qué pasó esto? Dios, ¿por qué pasó esto a mí? Y Dios no te ha contestado. Señor, ¿por qué pasó esto con mi hijo, con mi hija? Señor, si en verdad tú estás en control de todo y todos, ¿por qué aconteció el otro? Y para unos todo está en pausa hasta que usted puede entender. Pero amigo o amiga, nunca vas a poder comprender a Dios. Isaías 55, 11 dice, mis pensamientos y caminos no son como tus pensamientos y caminos, son muchos más altos. Efesios 3, 20 dice, al que es capaz de hacer mucho más que podemos entender, imaginar o pedir a él sea toda la hundra y toda la gloria. Hermanos, la adoración, escucha, no es el resultado al fin. La adoración le dice a Dios en el principio del desafío, a través del desafío y al fin. Dios, te confío, por eso te alabo. Durante todo, te voy a alabar, Señor. Hermano, hermana, tu tarea como un seguidor de Cristo no es entender a Dios. Dios, tu tarea es confiar en Dios y adorar a Dios. Y su tarea no es contestar su responsabilidad, no es contestar todas tus preguntas. Su responsabilidad es nunca dejarte, nunca desampararte. Su responsabilidad es suplir todas tus necesidades. Su responsabilidad es cuando nosotros andamos en el valle de sombra de muerte, estar con nosotros. Dios, Dios siempre cumple su responsabilidad en el pacto que tenemos con Él, como va la tuya, tu responsabilidad. Digan conmigo número dos. Dígalo en inglés, número dos. Juan 4, verso 13. Todo el que beba, esta es la respuesta de Cristo a ella, de esta agua volverá a tener qué? Respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré, no volveré a tener sed jamás. Sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor dijo la mujer, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Hermanos, ella estaba espiritualmente vacía. Que nos impide, escucha, no puedes adorar a Cristo si estás vacío de Cristo. ¿Qué impide nuestra libertad para adorar a Dios? Una falta de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es una cosa adorar a Dios en la iglesia, porque Dios está aquí. Esta es su casa. Pero, ¿cómo va la calidad de tu adoración fuera de la iglesia? Porque ahí es donde cuenta más. Están conmigo hermanos. Y el propósito no es venir para estar en la presencia de Dios después de predicar discípulos de Cristo. La meta es que todos traemos la presencia de Dios aquí. ¿Me está entendiendo? Imagínate qué tipo de servicio podemos tener si todos traemos a Cristo con nosotros. Nada más para llegar y Él ya está esperándonos. ¿Cuántos pueden decir amén? Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay que plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, cuando estoy practicando la presencia de Dios diariamente a través de la adoración, oración, la palabra, conectando con otros creyentes durante la semana, sirviendo, dando. Estoy lleno de gozo y la presencia de Dios es un deleite. Pero al no practicar su presencia, consistentemente nos ponemos sedientes y vacíos y tal vez hacemos lo que hizo la mujer samaritana. ¿Les puedo predicar? Ella adoraba, sí, pero adoraba a un Dios distante quien ella no conocía. Y por eso ella estaba buscando una conexión como todos buscamos una conexión. Ella estaba buscando una conexión hasta el punto que Cristo dijo a ella, mujer, llama a tu esposa. No tengo esposo. Thank you. Llama a tu esposo. No tengo esposo. Así es, mujer, porque has tenido cinco y estás viviendo nada más ahora con número seis. ¿Ok? Ella tenía una vacía que estaba llenando. ¿Y cuántos saben que la religión no puede llenar ese vacío? ¿Ok? Amigo, amigo, usted está viendo, usted está visitándonos y usted también tiene un vacío que solo Cristo puede llenar. No puede llenar un vacío espiritual con cosas terrenales, el dinero, carros, casas, humanos, el sexo. Ella trataba de románticamente, sexualmente, domésticamente llenar una vacante que solo Cristo pudo llenar. Lo hizo para ella, amigo, amiga, Cristo puede llenar tu vacío también. Y la última barrera para empezar a cerrar. La última barrera, tu libertad de adorar a Dios. Escucha. Jesús, vete por tu esposo. No tengo esposo. No era completamente honesto con Dios. Y cuando tú y yo no somos completamente honestos con Dios y con su familia, nosotros no vamos a poder adorar a Dios en espíritu, en verdad. Juan 4.16 Ve a llamar a tu esposo y vuelva acá, dijo Jesús. No tengo esposo, respondió ella. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. No esto has dicho, en esto has dicho la verdad. La mujer dijo, señor, ok, me doy cuenta de que tú eres profeta, ok. ¿Puedo ser honesto con ustedes? Ok. En ser honesto quiere decir que no siempre he sido honesto toda mi vida, pastor, cuando me han preguntado algo. Específicamente cuando yo quería esconder algo. ¿Están conmigo, hermano? Llegando tarde al trabajo, dije, patrón, tuve una llanta ponchada. Me dijo, ok, David, está bien. Pues no dije a mi patrón la pura verdad que esa llanta ponchada pasó el año pasado. ¿Fue mentira? Sí, fue mentira. Pero aquel tiempo, la manera que pensaba yo, wow, Pastor Henry, es un milagro que aquí estoy. ¿Están conmigo? No, la pura verdad es que desperté tarde ese día, ok. O unos de nosotros no somos honestos con Dios porque evitamos la pregunta, ok. Como Caín y su hermano Abel. Dios, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín, ¿qué? ¿Soy el guarda de mi hermano? Caín no fue honesto o hubiera dicho a Dios. O mi hermano, o está muerto en el campo porque le maté por causa de Dios ser celoso. ¿Les puedo predicar? Cristo, llama a tu esposo. Ella. Técnicamente no tengo esposo, ok. Tercero, ¿qué impide nuestra libertad para adorar? No siendo honesto con Dios, ni tampoco con nuestra familia espiritual acerca de nuestro pecado escondido. It's all quiet. Ella no quería que Cristo supiera, aunque Cristo y Dios sabe todo. Que estaba casada cinco veces y solo vivía ahora con el sexto hombre. O lo hubiera compartido con Cristo. Sígueme, por favor. Pero si no hubiera salido a la luz esta situación, habría venido entre ella y Cristo, porque el pecado nos separa de Dios. Y el pecado escondido nos separa del pueblo de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Por qué digo eso? Porque he visto. ¿Les puedo predicar? He estado aquí toda mi vida. 56 años. Y he visto personas, ok, sentado aquí adorando a Dios. Mi hermano Arturo lo ha visto también. Adorando a Dios. Y luego noto una diferencia. Y luego ya están en medio. Con solo un mano. Una mano. Y luego están allá al fin. Y luego eventualmente, y no estamos hablando nada más de los que toman asiento allá en el balcón. Pero eventualmente nos vemos en el balcón. Eventualmente nos vemos allá en el parqueo. No entran, quedan afuera hablando. Eventualmente no vemos a la persona. Y sale y esa persona se metió en un pecado. Pensando, engañado, que podrían controlar ese pecado. Pero ¿cuántos saben que nosotros no podemos controlar el pecado? El pecado controla a nosotros. Hay que entregar todo a Cristo. Pero hermanos, el pecado secreto nos separa de la familia de Dios. ¿Ok? Muéstrame una persona que está practicando el pecado en secreto. Y yo te muestro una persona que no tiene la libertad de levantar sus manos. Porque ¿qué quiere decir levantar tus manos? En dos ocasiones levantamos nuestras manos cuando decimos I surrender, yo me rindo, don't shoot. Y número dos, levantamos nuestras manos cuando tenemos la victoria. Pero muéstrame una persona que ha compartido con su pastor, con un diácono, con alguien en su grupo de vida que tiene una conexión con diferentes personas en la familia de Dios. Y dice a esa persona estoy luchando. Ore por mí. Y el diablo ya no puede decir a esa persona durante la adoración. Ah, si solo sabían. If they only knew. Si nomás, uh, ¿qué va a decir el pastor Enrique? Y a un peor, ese David, ¿qué va a decir? No. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Pastor David, Pastor Henry, otras personas saben de mi lucha y me invitan a ser parte de su familia. Cállate, diablo mugroso, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Muéstrame una persona que tiene la misma lucha pero ha traído toda la luz y yo te muestro una persona que viene los domingos aún con luchas y todo pero esa persona tiene la libertad de levantar sus manos y adorar a Dios en espíritu en verdad con libertad y con intimidad. Entonces, pastor, yo quiero adorar a Dios con libertad y con intimidad en espíritu en verdad. ¿Qué hacemos? Número uno, pasos para tomar. Número uno, ¿cuántos de aquí quieren adorar a Dios en espíritu en verdad? Tenemos que, número uno, confiar y adorar a Dios aún cuando no entiendas. No entiendas. Aún cuando la vida no tiene sentido, cuando no puedes comprender el qué, el cómo, el por qué. Muestra a Dios tu confianza. Muestra a Dios tu amor a través de tu adoración. Hermanos, ¿cuántos esposos aquí tu esposa te envía a la tienda? Three, four. Ok, el resto de ustedes son ricos, tienen siervos, Dios te bendiga, quiero verlo en tu diezmo. ¿Cuántos pueden decir amén? Mi esposa siempre me envía a la tienda para esto y lo, me da lista, me da mapa, me da fotos y todo. Pues una esposa envió a su esposo a una tienda donde venden carpetas, pero carpetas, ¿cómo se dice pastor? Persias, Persian rugs, persas, persas, de las bonitas, bonitas, caras. Entró el hombre a la tienda y dijo, mi esposa me envió aquí y me dijo a comprar la carpeta más bella. en la tienda y el viejito dijo, mira alrededor. No, 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 no. Y el viejito, el dueño dijo, ¿sabes qué? de hecho, estás parado enfrente de la carpeta más bella en la tienda y dijo, disculpa, pero esta es la carpeta más fea que he visto en toda mi vida. No tiene forma, no tiene design, ¿qué pasó? Y el viejito empezó a reírse y dijo, mira, pase por aquí al otro lado. Y el hombre dijo, wow, esta es la carpeta más bella que he visto en toda mi vida. y el hombre dijo, es porque estabas en el lado equivocado. Hermano, hermana, tú y yo pasamos por mucho. Yo soy el primero a preguntar a Dios a veces, why, Lord? Mi esposa y yo estamos echando ganas, estamos dándote nuestro todo, why, porque, Señor? Pero yo creo que en todo mi corazón, mi recepción, responsabilidad como un seguidor de Cristo, no es entender a Dios, es confiar en Dios y adorar a Dios y aceptado y espero que tú puedes aceptar también que aquí, en este lado de la eternidad, en este lado de la tierra, pero aquel lado en el cielo un día y cuando estamos un día en el otro lado del río, nosotros vamos a mirar ahora, Señor, entiendo, ahora, Señor, veo tu propósito, perdóname, Señor, por no confiar en ti, perdóname, Señor, por todas mis quejas, pero ahora entiendo, tú estabas cada momento en control y te alabo y te adoro. Si quieres adorar a Dios en espíritu, en verdad, hay que aprender a confiar y adorar aún cuando no entiendas. Número dos, si quieres adorar en espíritu en verdad, hay que aprender cómo ejercitar, así dice, ejercitar las disciplinas espirituales diariamente que van a ayudarte a practicar la presencia de Dios. Orar, leer, servir, conectar y adorar, hay que llenar tu vida diariamente con la presencia de Dios si quieres adorar a Dios en espíritu en verdad. ¿Qué pasará? ¿Les puedo predicar? ¿Qué pasará si usted come una vez a la semana? Nos vamos a hacer débiles, no vamos a pensar bien. ¿Verdad, baby? Soy bien grumpy cuando no como bien y no hago decisiones sabias, no tomo decisiones y es lo mismo si usted está comiendo una vez los domingos a las nueve, brother, sister, usted va a ser débil y usted va a tomar pasos y decisiones que no van a agradar a Dios. Y número tres, termino con esto por la tercera vez, ¿cuántos pueden decir amén? Sea honesto con Dios, be honest with God y otros seguidores de Cristo acerca de tus luchas, tráigalo a la luz. Pero, pero ¿cuántos saben que no siempre es el pecado? ¿Cuántos saben o soy el único que aunque no hemos pecado pero estamos pasando por la tentación, a veces sentimos lo mismo como hicimos algo y tenemos, sentimos culpabilidad, vergüenza o soy el único? Hermano, no espera hasta que la tentación dio vida, dio luz al pecado. Comparte de lo que está pasando en tu vida y no solo a veces es mi pecado, mi tentación, pero ¿cuántos saben también que a veces alguien peca contra nosotros y hace un daño bien profundo? Todas estas cosas que he mencionado, mi pecado, mi tentación, pecado contra mí, ¿sabes qué son? Si no compartimos con otros, ¿sabes qué son? Son secretos y el diablo sabe cómo usar secretos para distantarte, para alejarte de Dios y la familia de Dios. No vale la pena, hermano o hermana, hay que traer estas cosas a la luz con Dios, sea honesto con Dios. La confianza en Dios, los ejercicios espirituales y la honestidad van a crear la intimidad en tu relación con Dios y serás un adorador libre para adorar a Dios en el espíritu y en verdad. Pónganse en el espíritu